¡Vamos! ¡Vamos! hacia las vueltas de mi convicción recibiré sido el mismo con sonrisa en mí ¡Ay! ¡Un no! Cuando los días se torne extraño cuando tu mirada se aleje de mí y tus sonrisos se pierden en tu saño los bolsos del alma o de la vida ¡Ay! ¡Miseria de tus sueños! ¡Algada de tus sueños! ¡Lenguas que resuelan! ¡Falpeme la risonja! ¡Ja, ja, ja! Mejor no mar de risna se te echa ese tiempo y el más y del bien pedazos de mi corazón ya se entrega ya no vale a lo mismo de la noche sé que el futuro no comprende No se iré siendo el mismo cuando sonrisa el nivel No gustó los días de todo el extraño Cuando tu vida se haré feliz Si tu sonrisa se pierde en los años La fuerza le ha pagado de la fin ¡Viva! ¡Mundo! ¿Ya le perdamos, mundo? ¡No, todos! ¡No por eso! ¡IMBTACIÓN DE JESTRO ESCENTIO! ¡Grita! El amor es mucho más que un sentimiento y deja de pensar que el mundo en que eres es más real que el sueño de la noche ¡Despierta! ¡Gracias! 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 ¡Grita! ¡Gracias! 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 ¡Y ahora ven a alguien sin obsesión! ¡Siega! 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 Despierta De la libertad de la maldita ¡Siega! ¡Siega! De la sufrir represión Por medio del caos De tierra De la fe enana Sobidias en la que es de cielo ¡Siega! 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 ¡Viene cruda! Comenzamos vamos Esta es una hermosa historia De una ejecución por hoguera Y está acá ¡Esto es quimera! ¡Siega! 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 Esta guionera ¡Až de la noche debes sentir! ¡La solis Sami Music essa me! ¡Ya! Para mi sonrista Voy a lo! ¡Ah! ¡Ah! Se está casi de dolor Hasta ahora sí voy ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!